Está ya con nosotros vía telemática al sociólogo y analista político Agustín Burbano. Qué gusto saludarle Agustín, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. El debate presidencial tuvo lugar ayer y deja la sensación de que no fue suficiente, de que nos quedamos sin los cómo van a hacer o concretar todas las propuestas que pudieron exponer allí los candidatos. Duró menos de las tres horas que estaba inicialmente previsto y no sé, bueno. Vamos a dejar que sea usted el que nos diga cuál es la impresión que tiene. Creo que a muchos les quedó debiendo este debate, pero usted es el experto. Cuéntenos, por favor, cuál es la valoración que usted hace respecto al debate presidencial. Zenia, Alexis, gracias por la invitación. Un saludo, un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Qué gusto estar aquí nuevamente. Me deja más tranquilo que no me hayas dejado 60 segundos y que me hayas advertido que si no te gustaba mi argumentación me ibas a interrumpir y ibas a parar el tiempo. Creo que eso es mi primera crítica. Creo que el formato fue poco feliz. Y creo que si es que lo que se tenía que conseguir era que los candidatos, que la candidata se centren en sus planes de gobierno, se centren en sus propuestas de campaña, el formato elegido ayer y sobre todo la actitud de la moderación no era la adecuada. En más de una ocasión, en dos ocasiones al inicio, le interrumpieron a Luisa González cuando estaba elaborando el argumento. Es decir, cuando estaba desarrollando la idea ya fue interrumpida porque de acuerdo a la moderadora no estaba ajustándose a las reglas del debate. Otro tanto le pasó al inicio a Bolívar a Armijos, otro tanto. Entonces, creo que eso es mi primera crítica. Creo que el formato infantilizó a los candidatos y la candidata a la presidencia de la República. Creo que no son candidatos y candidata a cualquier cosa. Su postulación demanda ya una dignidad y esa dignidad debe traducirse en un respeto de parte de la moderadora y del moderador. Y eso es lo primero. Lo segundo, también creo que la audiencia, la ciudadanía nos merecemos respeto y nos merecemos tener el derecho de discriminar si es que el candidato o la candidata están comunicándose de manera satisfactoria hacia nosotros y nosotras, si es que están respondiendo de manera atenta y respetuosa a la pregunta o si se están yendo por las bandas, o si están haciendo demagogia política, o si están recurriendo a eslógans de campaña. Pero es la ciudadanía la que tiene que decidir eso. Tenemos, somos portadores de recepciones activas y tenemos esa capacidad de hacer. Y si es que desde la moderación están todo el tiempo controlando en ese sentido la libertad de expresión de los candidatos, de la final lo que nos están diciendo los ciudadanos y a las ciudadanas es que ustedes son tontos porque ustedes no pueden discriminar cuando el candidato está diciendo algo que es referido a los planes y políticas de campaña y cuando no. Eso es lo que te diría en mi primera intervención. ¿Cómo le va doctor Agustín? Qué gusto saludarle y poder conversar con usted. Yo quisiera quizás abordar un poco sobre la noticia polémica de la semana anterior que me temía mucho, podría terminar contaminando este debate y también la utilización de esas famosas frases o muletillas como pasó en el 2021 también acá. Creo que Otto Sonnenholzner cometió un error al haberse anticipado con las bazas y con su declaración en alguna entrevista con respecto de Luisa te desdolariza que ya no lo usó en el debate. Pero el tema Villavicencio tampoco fue, digamos, reiterativo en el uso. Yo me imaginé que, y digamos, me debió una grata sorpresa que no fue politiqueramente usado en el debate lo sucedido con Villavicencio, pero también me quedó el vacío del tema dolarización. Sí, yo ahí te diría dos cosas. La primera, uno puede estar a favor o puede estar en contra de las posturas y de la forma en cómo Fernando Villavicencio vino haciendo política los últimos años. Yo estoy claramente en contra. Me parece que enriquece la democracia. Me parece que sustituir la política por prácticas policiales enriquece a la vida social y democrática de un país. Pero todos los simpatizantes de su movimiento político, todos los simpatizantes adherentes, votantes, electorados, de gente buena, de Movimiento Construye, tenía derecho a estar ahí representado en el debate. Y yo entiendo que pudieron haber errores de parte de la campaña de Villavicencio, de parte de su equipo posterior al asesinato de Fernando Villavicencio y que no hayan indicado de forma oportuna y adecuada el nombre de Cristian Sorita como la persona que va a representarlo, como la persona que va a sucederlo en la papeleta. Pero sí me parece que haberlos dejado ausentes el día de ayer en el debate es volverlos a victimizar. Ya sufrieron una victimización, ya sufrieron una desigualdad en las condiciones electorales por el asesinato, por la tragedia que tuvo lugar y que fue reprobado y reprochado por todo el espectro político y eso es algo que hay que anotar. Y creo que el no tener la candidatura calificada, inscrita de manera definitiva no es un argumento lo suficientemente fuerte para que no hayan participado en el debate de ayer y me parece problemático ahora. Respecto de Otto, ya hablaremos de uno en uno de los candidatos. Creo que Otto tuvo un problema en general porque su relacionamiento con el asesinato de Fernando Villavicencio fue errático en su conjunto, no solo ayer, sino en su conjunto. Toda la semana, desde su salida, a ver, porque... Y vale la pena esto, perdón que le interrumpa Agustín porque usted acaba de poner el dedo en la llaga. La noche del asesinato, Otto aparece haciendo un llamado a la unidad. Al día siguiente, Otto es el primero en aparecer en Televisión Nacional a acusar directamente a un partido político de estar detrás del asesinato de Villavicencio y dinamita cualquier intento de llamado a la unidad posible. Que además creo, y en eso sí estoy de acuerdo con Topic, es digamos un saco vacío, ¿no? Es que yo creo que Otto está empezando a desesperarse de que no le está funcionando la estrategia. Otto jugó a la moderación y parece que la moderación no le está sirviendo. Entonces, ni bien ocurre lo de Fernando Villavicencio, hace un respetable llamado a un acuerdo entre las candidaturas, que a mí me parece que era la forma en la que había que reaccionar. No pasaron 11 horas, pero no pasó ni 12, no pasaron 11 horas y Otto empezó a indilgar al correísmo como la fuerza política responsable del asesinato de Fernando Villavicencio, cayendo totalmente en el otro extremo de las peores formas de hacer política. Bien, darle continuidad a una forma de hacer política que nos ha traído hasta acá. Porque el discurso de correísmo delincuente, correísmo asesino, narcoterrorismo, se le mete también a Leónidas, dice, y la Conaye, es el discurso con el cual se desmantelaron las capacidades estatales desde mediados del 2018 hasta nuestros días, desde el discurso que fue derrotado políticamente en la consulta popular de febrero del 2023. Y que persistan en ese discurso. A mí me parece la verdad que fue un manejo, un arrebato de Otto que demuestra algo de desesperación y que no le está funcionando la estrategia por la que apostó. Pero el día de ayer, ¿por qué no estuvo presente este tema en el debate? Yo tengo una hipótesis. Acá hay algo que llama mucho la atención. Hay más información de los avances en investigación del asesinato de Villavicencio en la televisión colombiana que en la televisión ecuatoriana. En los medios colombianos y en declaraciones de expertos consultores colombianos que han asesorado acá al gobierno ecuatoriano que dentro del Ecuador. Yo lo que estoy pensando, yo lo que sospecho es solamente una hipótesis, una corazonada, es que como la evidencia no da de ninguna manera para incriminar, ni siquiera para embarrar, ni siquiera para ensuciar a la revolución ciudadana, es un tema que prefieren mejor no tratar. Porque el momento en que empiecen a tratarlo y que tengan que empezar a rendir cuentas a la ciudadanía de la evidencia que está disponible y existente, lo que podría pasar es que se empiece a evidenciar que hicieron un mal manejo político del asesinato, que quisieron embarrar una identidad política con el asesinato y esto va a ocasionar un efecto reflujo. El daño que le ocasionaron a la candidatura se va a revertir y quienes, quienes utilizaron este hecho execrable, esta tragedia, para ensuciar al correísmo, van a quedar mal parados en opinión pública. Ahora, de las disposiciones, Agustín, de los siete aspirantes a la presidencia de la política de las disposiciones, ¿cuál fue la más clara? Diceña, estoy escuchándote muy bajito. El conocido refrán, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Bueno, bueno, le decía Agustín que de la exposición, de las exposiciones de los siete candidatos a la presidencia de la República, ¿cuál le pareció más contundente, más clara, que al menos tuviese en alguno de los temas, de los ejes temáticos de estos, la forma de conectarse con el electorado, decir cómo lo va a hacer? ¿Alguno pudo sustentar sus propuestas con el cómo? A ver, en el debate había objetivos distintos para cada candidatura, y no todas las candidaturas lograron cumplir sus objetivos. Yo respondería para empezar por ahí. El objetivo de Luisa era convencer a aquella persona que alguna vez le votó en 2009 o en 2013 a la Revolución Ciudadana, que quizás le votó en el 2017, y que a partir del año 2014, con las restricciones económicas del mundo, con la crisis internacional, con la bajada del precio del petróleo, empezó a desafectarse de la Revolución Ciudadana. La misión de Luisa era convencer a esa porción del electorado, que no es un voto duro, es un voto blando, simpatizantes de antaño, o jóvenes que recién están entrando a la discusión política, y con eso asegurarse su victoria en primera vuelta. Yo no sé si lo consiguió, porque si bien estoy de acuerdo con el editorial, Alexis dice que no es poco que Luisa diga, nosotros ya lo hicimos, el problema es que por el formato del debate primero, y por la forma en cómo lo desarrolló Luisa en segundo lugar, no explicó qué es eso que ya lo hicieron. Porque es verdad que la Revolución Ciudadana hizo muchas cosas, pero si no explicas de forma sintética, de forma puntual, qué es lo que hiciste, no sirve mucho que digas que ya lo hicimos, porque la gente justamente está esperando las propuestas de la ciudadanía, no tiene por qué saber concretamente qué es y cómo lo que se hizo. Entonces creo que ahí, de la manera en cómo se está llevando esa matriz discursiva del pasado y ya lo hicimos, creo que no alcanza. Creo que había otro objetivo, entre otros, un en Holstner y entre Jan Topic y Jaco Pérez, creo que ellos querían ser las personas que a partir del debate lideren el pelotón de segundos lugares, del pelotón anticorreísta, y creo que en este pelotón el que mejor lo hizo fue Jan Topic. No estoy diciendo que Jan Topic, desde una lectura académica, desde una lectura experta en políticas públicas, demostró que sus propuestas son viables, lo que sí estoy diciendo es que el debate al final es un performance y él lo performó de mejor manera, él lo actuó de mejor manera, si queremos decirlo. Venimos de dos años de decirle al gobierno de Guillermo Lazo que es un desastre en administración pública, venimos de tres años y medio, cuatro años, diciendo al gobierno de Moreno que es un desastre en administración pública, y dentro de ese framing de la historia reciente, Jan Topic fue con números, números de evaluaciones y con números de metas. Hace un error garrafal cuando dice que va a bajar en un año y medio la desnutrición infantil del 26 al 13%, eso es imposible, es desconocer el problema, pero eso no es una reflexión que es amplia entre la ciudadanía. Él demostró o él dejó la sensación, dejó la imagen de que maneja números, se pone meta, y que además tiene fuerza de voluntad para realizar los cambios que se proponen. Entonces creo que ese segundo pelotón se destaca él. Creo que Otto Sonnenholzner desperdició el debate, creo que es el que más perdió el debate. Concuerdo con Alexis, es un lastre haber sido parte del gobierno de Moreno, le da vergüenza haber sido parte del gobierno de Moreno, inclusive cuando uno revisa su plan de gobierno uno ve que él es profundamente crítico de horrores que hizo durante el gobierno de Moreno, aunque no lo dice públicamente, ahora está adoptando políticas públicas contrarias en su plan de gobierno, pero sobre todo vi que Otto Sonnenholzner no tuvo claro la estrategia con la cual iba a ir al debate, por este devaneo del que hemos venido hablando. Creo que a Jaco Pérez le fue bien la pregunta de justicia de género, creo que no le fue bien en general en el debate, creo que se dejó ganar por estrategias o tácticas más demagógicas electoreras como la del partido de boli, que además le deja un centrazo a Jan Topic, a que siga ganando puntos a costa del mismo. Y bueno, se ha discutido mucho sobre Daniel Novoa, creo que Daniel Novoa, que venía bastante más abajo, está cumpliendo el rol de Pedro Freire en las anteriores elecciones, y es decir, estoy aprovechando estas elecciones para que ustedes me conozcan y para posicionar mi imagen, y dentro de eso creo que lo está haciendo relativamente bien. No comparto que tuvo un gran desempeño como sí lo anotan otras personas jornalistas, pero creo que lo hizo medianamente bien. Yo coincido plenamente con respecto de la crítica que hace al uso de la frase que es, digamos, bastante románticamente utilizada como para rememorar lo que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque a mí sí me quedó ese vacío, yo en eso tengo que coincidir, porque es una de las reflexiones que me surgían una vez terminado el debate. El ya lo hicimos, sí, pero claro, falta el concretar qué fue lo que hicieron, por supuesto, lo que dice Agustín, pero adicionalmente una cosa más, Agustín, es decir, este nuevo momento que está viviendo el país, que no es el mismo país del 2007 ni del 2017, ni cuando llegó Correa, ni cuando dejó Correa el poder. Este es otro país totalmente diferente, y creo que hace falta un mensaje más hacia el futuro, o hacia las generaciones actuales que, digamos, no vivieron todo lo que fue el gobierno de Correa, el desarrollo tecnológico, aunque habló algo sobre el tema de cómo sacábamos cédulas, licencias, pasaportes de forma más óptima, eficiente en aquella época, pero digamos fue una de las pocas cosas concretas. Pero sí me falta, digamos, o faltó algo, como hacia dónde vamos ahora en este nuevo momento, con un nuevo gobierno de la Revolución Ciudadana. O sea, si ya lo hicimos, hicimos esto bien, ahora vamos hacia acá. O sea, me falta ese cierre. Eso sí. Sí, Alexis, y hago una aclaración porque a veces uno tiene que anticipar cómo quiere ser leído. Yo creo que Luisa es la única candidata en esa papeleta que de verdad significa un dique, un freno a la devastación neoliberal. Cualquier crítica que haga lo estoy haciendo sabiendo que Luisa es la única alternativa que tenemos para ponerle un freno a este desastre y esta economía del desastre que vivimos. Y por eso, porque me preocupa que gane, puedo comentar ciertas críticas en el espacio público, y lo hago con aras a que no nos hagamos comentarios autocomplacientes y digamos qué guapos y qué lindos que somos, y después nos llevemos sorpresas. Entonces, eso sí quiero aclarar a quienes nos están escuchando tan amablemente. Yo le sumaría a lo que tú me dijiste algo. Es verdad, ¿hace falta algo de futuro? Porque una campaña se gana con lo que se llama una creencia movilizadora. Y una creencia movilizadora es algo que te moviliza de tu estado presente actual a un imaginario futuro de inmediato y inmediato plazo que tienes para tu vida, para los tuyos, para tus seres queridos, para tu comunidad, tu barrio, tu país, para tu agenda política si eres militante. Esa parte de la creencia movilizadora está faltando. Porque aún cuando tú satisfaces el ya lo hicimos, y comentas el cómo lo hicimos, y uno se imagina, bueno, esto se va a volver a hacer, está chévere, ya te da un paraguas importante. Pero aún falta esa creencia movilizadora. Y esto le voy a juntar con lo siguiente. Es claro en la Revolución Ciudadana, es clarísimo que la candidatura es el proyecto. Está claro que es Luisa González, pero también está claro que el candidato es el proyecto. El problema que esto tiene es que quien está de candidata para presidir ese proyecto es Luisa González, y ella tiene que comunicar de manera eficiente a la ciudadanía cuál es la forma particular y concreta que el proyecto político va a adquirir bajo su liderazgo. ¿Cuál es el matiz que va a adquirir bajo su liderazgo? ¿Cuál es la impronta, la particularidad, aquello que el proyecto va a tener bajo su liderazgo? Y no lo tendría si estuviera liderado por el mismo Rafael, por la Marcela Guiñaga, por Paola Pavó, por Pavel Muñoz, por quien sea. Es de ella. Y ella tiene que darle una impronta especial y específica a su proyecto, y eso está faltando. Y eso es necesario para convencer a un público que vaya más allá del candidato del proyecto. Ese piso ya está ganado. Ahora hay que ir un poquito más allá. Lo último que te diría respecto de ayer del debate de la candidatura de Luisa, es que también se nota que es una campaña que se va a tener que seguir realizando con un framing adverso y con posturas adversas y condiciones adversas en los medios de comunicación. La animad versión de Gisela Bayona hacia Luisa González respecto de las otras candidaturas era manifiesta y era evidente. Y eso es algo que si bien es una condición de desigualdad en una competencia electoral, puede ser jugado a favor si es que se lo prepara y se lo señala de forma adecuada y de forma debida. Entonces también hay que tratar de encontrar aquellas reacciones del sistema mediático, de los complejos mediáticos, de los entrevistadores, de las moderaciones, del sistema institucional. Aquello que sea una desventaja, tratar de revertirlo y hacerlo un elemento a favor en el discurso político. Ahora, Agustín, ahí el señor Topic hizo una presentación, como usted dice, en algunos tramos un poco más clara, con cifras, pero también no sé si sus propuestas son realizables de la forma como las presentó. ¿Hasta qué punto eso puede generar credibilidad? Un candidato que a todo tema o a todo eje temático regresaba al tema de la seguridad, regresaba al tema de la seguridad y todo lo va a resolver con la seguridad. Sí, en cierto momento fue criticado, yo también lo critiqué a Jan Topic, por ser un candidato monotemático. Y en cierto momento creo que Jan Topic, antes de que empezara oficialmente la campaña, trató de salir de ese monotema y no le fue tan bien. Y ayer en el debate me quedó claro que está regresando a la seguridad como un gran tema, como el gran monotema, con el discurso de si no hay seguridad no hay nada. ¿Quieres justicia de género? Perfecto, necesitamos seguridad, porque sin seguridad no hay nada. ¿Quieres una buena economía? Perfecto, necesitamos seguridad. Y creo que para llegar a segunda vuelta eso le puede funcionar y le puede servir y le puede dar el piso necesario, porque en todas las encuestas la seguridad es del gran tema. La seguridad es del gran tema. Va a tener que dar un salto de calidad para la segunda vuelta, sin duda. Va a tener que mejorar ciertas aptitudes políticas para la segunda vuelta, sin duda. Pero para la primera vuelta le está alcanzando, le podría alcanzar si sigue esta trayectoria. ¿En qué nos damos cuenta, por ejemplo, que sus propuestas, cuando se sale un poco de su tema, empiezan a resbalar? Incluso yo, como alguien que sí conoce temas de seguridad, tengo algunas críticas y bastantes sustantivas a las políticas de seguridad que está anunciando Tópic. Pero, por ejemplo, ayer Rafael Correa, cuando desnudó la demagogia de la promesa de la desnutrición infantil, fue clarísima. No puedes reducir la tasa de desnutrición infantil en un año y medio del 26 al 13 por ciento. Porque la complejidad y la cantidad de factores que están involucrados en eso son grandísimas. Estás hablando de acceso de madres de familia a mercados. Agua potable. Empecemos por el agua potable, Agustín. Agua potable, alcantarillado, red de atención primaria de salud, educación. O sea, la cantidad de variables son tan brutales que eso es una demagogia. Eso es una demagogia. Y cada vez que Jan Topic, si es que no se prepara, salga del monotema de seguridad, esas debilidades se van a seguir desnudando. Ahora, Agustín, yo planteaba también en el comentario, digamos, un rato saliéndome de lo que pasó ayer, por lo que ocurrió en el 2021 y por lo que pasa la noche de este domingo, si queremos fortalecer la democracia y queremos parecernos en algo, porque además parecería que sí, pues que queremos que nuestros políticos de la noche a la mañana se parezcan a los políticos de Noruega o Dinamarca. También en eso hay mucha influencia del Netflix. Entonces queremos tener políticos que estén todos muy, con su saco y corbata, muy bien portados y que no peleen, que no discutan, quizás renegando de lo que es la política en este país. Pero, digo, para tratar de mejorar el formato, el esquema y demás, ¿sigue siendo necesario a su criterio Agustín un debate en primera vuelta? ¿O deberíamos circunscribir este ejercicio única y exclusivamente a la segunda vuelta? A ver, yo creo que se puede sostener el debate en primera vuelta. Creo que si es que seguimos teniendo más de cinco o cuatro candidaturas, no podemos tener a las ocho candidaturas de manera simultánea. Creo que metodológicamente es un error. Y creo además que el debate de primera vuelta tiene que basarse en los planes de gobierno de los candidatos y la candidata. Digo, venimos de un plan de gobierno, del gobierno de Guillermo Lazo, que fue impugnado, sobre el cual, por promesas incumplidas de campaña, por promesas demagógicas de campaña, se trató de iniciar un proceso de revocatoria de su mandato. Y a la final, tanto el CNE como el TCE nos dijeron, no, ¿sabe qué? Eso no sirve para nada. Entonces, yo sí creo que hay que empezar a hacer del plan de gobierno un documento más formal y un documento más solemne y un documento sobre el cual de verdad se puedan desencadenar efectos en el futuro. Entonces, creo que el debate de ayer debió haber cuestionado a los candidatos en virtud y en base a su plan de gobierno. Pero ninguna de las preguntas de los ejes temáticos, Agustín, perdón que le interrumpa, ninguna de las preguntas que se formularon en base a los ejes temáticos seleccionados por este comité tenía que ver con los planes de gobierno de los candidatos. Ninguna. No, ninguna, pero absolutamente ninguna. Y yo que me he revisado ya todos los planes de gobierno, he puesto los lentes de cinco variables distintas. Hay cosas en los planes de gobierno que son a destacar y hay otras que son paupérrimas. Entonces, creo que en ese sentido habría que haber hecho un debate dividido en dos grupos distintos y que debió haber estado basado en los planes de gobierno. Y sí creo que se podría mejorar ya un debate en segunda vuelta con otro objetivo. También creo que para mejorar la calidad de nuestra democracia tenemos que incentivar ciertos procesos de competencia interna previos a la instancia del debate. Y lo digo porque se está notando que si es que habría un proceso de competencia interna previa, de primarias, dentro de las organizaciones políticas, se producirían mejores liderazgos y se separaría un poco la paja del trigo y aquellas candidaturas que están de relleno no llegarían a la instancia final. Y eso eliminaría un poco de ruido y también organizaría de mejor forma la manera en cómo el electorado llega a votar en la papeleta. Porque, aunque nos parece poco, porque la anterior elección fue una sábana, ocho candidaturas a la presidencia, cuando ellos no están representando de ninguna manera ocho tendencias políticas y ideológicas distintas, de verdad que es excesivo. Ahora, Agustín, la forma en la que llegan las candidaturas a esta instancia, yo creo que se amerita un nuevo comentario, porque creo que esto lo analizamos unos pocos días después del decreto de muerte cruzada con Agustín, pero creo que siempre vale la pena un poco refrescar también y ver cómo llegamos a este momento. Ya algo se refería Agustín con respecto de lo que fue el incumplimiento del plan de gobierno de Guillermo Lazo, que también fue expuesto en debates, en dos, y que fue impugnado y que se negó por parte de la institucionalidad que tiene el país cualquier proceso de revocatoria del mandato, a pesar de que incumplió su plan de gobierno y demás. Todo queda a la subjetividad de las autoridades. Pero hay un tema adicional, Agustín, que a mí me daba poderosamente la atención, hablando de la institucionalidad. Digamos, solo una candidatura nace de las filas y de la militancia de la organización política. Luisa González y Andrés Arauz son militantes de la Revolución Ciudadana, son adherentes de la Revolución Ciudadana, ambos han sido incluso dirigentes del partido político. La una secretaria ejecutiva, el otro presidente nacional de la Revolución Ciudadana. Los otros candidatos han tenido que buscar un partido político como que si fuese un auto que uno renta para ir de un lugar X a un lugar Y. Y ya pasó, Javier Herbas fue candidato a la izquierda democrática hace dos años y hoy ya no está más en la IDE, va por reto. El señor Freyle, que ahora está con Jan Topic del PSC, fue candidato a la alcaldía de Quito por el Partido Social Cristiano. Y hoy está apoyando una candidatura probablemente de las más reaccionarias de la derecha de este país, que es la de Topic y el PSC. Y claro, yo veo solo una candidatura también que hace una campaña en conjunto, es decir, vota por Luisa y vota por los asambleístas de la lista 5 y los asambleístas de la Revolución Ciudadana. El resto es como que están solos en esto. Entonces, pocos hablan además del rol fundamental que tiene en una sociedad como la nuestra y en un Estado presidencial como este, la Asamblea Nacional. Ya vimos lo que le pasó a Guillermo Lazo sin tener una asamblea medianamente manejada desde lo político. Nadie habló sobre el rol de la nueva asamblea. Y el que resulte electo, sea Luisa o cualquiera de los otros 7, va a tener una asamblea probablemente en contra. Pero nadie habló de eso. Sí, y no solo eso. Quien resulte electo va a gobernar con una primera minoría en asamblea que es la de la Revolución Ciudadana. Y eso es algo que tiene que tomarse ya por sentado. La Revolución Ciudadana va a estar alrededor de los 60 asambleístas en el escenario promedio. En un escenario muy favorable va a estar alrededor de los 65 asambleístas. Entonces, eso es algo con lo que cualquier candidatura tiene que ya empezar a lidiar en su mente. Y tienen que empezar a aceptar de una vez por todas que la Revolución Ciudadana les guste o no les guste es parte de la comunidad política de este país. Les guste o no les guste es la fuerza política con la cual se tienen que negociar y morigerar, negociar sus posiciones. Eso como primera reflexión, conclusión de esta reflexión en la que nos introduce. La segunda es que lamentablemente en la ley, una vez hecha la ley, está hecha la trampa. Y queda muy claro que la Revolución Ciudadana está del lado de la ley y el resto de organizaciones políticas están del lado de la trampa. Porque las organizaciones políticas que están utilizando las excepciones para poner liderazgos políticos que hacen a sus organizaciones políticas organizaciones de alquiler, son todas las otras. Y aquí, en esta elección, cayó inclusive el Partido Social Cristiano. O sea, si había un partido al cual todavía es decir, no tenemos partidos tradicionales en el país, pero hay uno que se está sosteniendo de manera estable a lo largo del tiempo y que tiene un mínimo conjunto de prácticas para poder llamarse un partido político de verdad. Más allá de la Revolución Ciudadana, más allá de Pachacuti, que es el Partido Social Cristiano. Ahora eso no ocurre ni con el Partido Social Cristiano, no ocurre con Pachacuti, que la izquierda democrática no puede, ni siquiera está existiendo estas elecciones. Entonces, eso es lo segundo. Generalmente la Revolución Ciudadana, por el gran despliegue, por la hegemonía que logró cultivar entre 2009, sobre todo entre 2009 y 2017, se le exige mucho más que al resto de organizaciones políticas. La vara no siempre es la misma. Desde la militancia esperamos que la Revolución Ciudadana esté mucho más arriba del resto de candidaturas. Y desde el sistema político por el anticorreísmo, también siempre se le pone una vara distinta a la Revolución Ciudadana que al resto de organizaciones políticas. Porque si fuera la Revolución Ciudadana la que tendría un partido de alquiler, no me quiero ni imaginar lo que estarían diciendo los pelagatos y compañía. Y lo tercero que te quería decir a propósito de la reflexión que nos compartes, es que lo mejor que podrían hacer las candidaturas es aceptar desde este momento que no pueden volver a cometer el error de Guillermo Lazo. Es decir, no pueden encapricharse y llegar con sus posturas más dogmáticas a hacer en la Asamblea, a esperar que la Asamblea sea una alfombra y hacer lo que les dé la gana. Tienen que hacer lo que quieren con lo que tienen y lo que pueden. Y para hacerlo van a tener que negociar. ¿Para quién va a ser más fácil construir un proyecto político de gobernabilidad para la Revolución Ciudadana? ¿Por qué? Porque va a tener una mayoría en Asamblea o va a estar cerca de tener una mayoría en Asamblea. Y eso le va a poner una condición bastante más privilegiada para desarrollar su plan de gobierno. Pero eso no quiere decir que va a tener que desentenderse de acuerdos y que va a tener que desentenderse también en caso de ganar Luisa, que es probable, va a tener que desentenderse de negociar sus posturas en algunos ejes. Lo va a tener que hacer y va a tener que tener la plasticidad suficiente para poder hacerlo. Porque el país no va a aguantar un gobierno más de un Guillermo Lazo que se encapriche en el poder y que espere que la Asamblea sea una alfombra. Eso no va a aguantar el país. No aguantamos un gobierno más en ese sentido. Entonces, espero que las candidaturas, sobre todo los candidatos, estén tomando nota porque son los candidatos los que no van a tener una condición favorable en la Asamblea y tienen ya que empezar a pensar que si es que llegan a ser gobierno lo van a hacer en esas condiciones. Agustín, una consulta que no está centrada específicamente en el tema del debate y es esta situación polémica por la que se desarrolló este reemplazo del candidato Fernando Villavicencio asesinado la semana pasada. ¿Hasta qué punto el haber puesto a un periodista que es amigo personal del entonces candidato va a modificar en algo el tablero electoral o esos votos se van a ir repartiendo entre el resto de candidatos los votos de la militancia de Fernando Villavicencio? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué crees que puede pasar? Mira, no sé, sin estudios no sé, solo te puedo decir hipótesis corazonadas. En estudios que se hicieron al inicio de la campaña lo que se reveló es que el voto de Fernando Villavicencio era el voto que tenía una mayor posibilidad de caer en comportamientos estratégicos. Es decir, como es el voto anticorriista más duro, es el voto que a su vez en las últimas semanas de la campaña se iba a trasladar a la candidatura que tenía mayores condiciones de posibilidad de hacerle un frente a la revolución ciudadana, de representar el anticorriismo puro y duro. Si es que esos estudios eran ciertos, entonces hay una importante posibilidad de que la votación de Fernando Villavicencio reduzca en función de este voto estratégico y esa reducción podría abordear el 30 al 40 por ciento de los votantes que tenía hasta esta semana. Eso es lo que te podría decir. Creo que esta es un poco la lectura que hizo Otto, por eso es su volantazo en su estrategia, lo cual le terminó desdibujando la identidad política que venía construyendo. Cultivar un liderazgo no es algo que se hace de la noche a la mañana. Lo puedes hacer de manera rápida cuando eres un outsider, pero tienes que tener una narrativa, un relato, una historia que pegue mucho y que te vuelva significativo. no es el caso en este momento el de Cristian y bueno, una vez más, después de todo lo que han venido sufriendo con el trágico asesinato, espero que el conjunto de interacciones que tengan con el CNE fluyan de la mejor manera posible, espero que no vuelvan a sentir interrupciones en lo que queda de la campaña electoral y espero por el bien de la ciudadanía, por el bien de la sociedad, por el sistema político se merece que este sea un asesinato y una tragedia sobre la cual prime la justicia, sobre la cual prime la memoria y no la politiquería. Agustín, la campaña se cierra el jueves a las 23 horas con 59 minutos, son cuatro días y es justamente la etapa del post-debate. ¿Cómo prevé que va a desarrollarse esto y qué oportunidades tienen además los candidatos en esta recta final que les queda? Creo que Luisa va a ganar sin duda, lo que ya no estoy tan seguro es pronosticar si existen condiciones de que gane en primera vuelta, o sea, eso no estoy tan seguro como yo tenía apostado un ceviche que Luisa iba a ganar en primera vuelta y ahora tengo un poco mis reticencias porque el asesinato de Villavicencio transformó y dislocó todo el escenario y sabiendo que estábamos en Ecuador y en una crisis de seguridad tan rampante debía haber sido más precavible. Entonces no estoy muy seguro. Sé que va a ganar de largo en la primera vuelta, va a ganar la primera vuelta, no sé si con eso va a llegar a la presidencia. En el segundo lugar sigue afianzándose Jan Topic dentro de la competencia, hace tres semanas no estaba dentro del segundo pelotón, se metió la semana anterior y sigue haciendo las cosas bien y no sería muy sorpresivo que sea él quien termine ganando el segundo lugar en esta primera vuelta electoral. y si es que el debate de ayer tiene que ser un indicador del performance personal de las personas, yo le veo a Jan Topic que está bien posicionado. Creo que Otto está perdiendo momento, está perdiendo fuerza, está perdiendo inercia y veo que Yacu Pérez no está siendo significativo en este contexto electoral por cosas que también ya no alcancé a decir en esta entrevista, pero veo que también se está quedando sin inercia, que no es del Yacu del 2021 y el Ecuador tampoco es del 2021 y él ha tomado una serie de decisiones que están debilitando su discurso pero también su maquinaria electoral. Entonces, veamos cómo sale, aquí es difícil predecir algo desde Ecuador, pero veamos qué pasa de aquí al domingo. El caso de Yacu, ¿eso pasa por no tener el apoyo de frente de la Conalle y de Pachacuti únicamente o hay otros factores, Agustín? A ver, primero, se casa con Gustavo Larrea, si existe un político que tiene una red de agraviados y agraviadas muy grande en este país es Gustavo Larrea, eso debilitó mucho las capacidades de Yacu de empezar a agregar aliados y aliadas alrededor de su campaña, disminuyó el tamaño de su maquinaria electoral y esos notorios. Segundo lugar, los problemas dentro del movimiento indígena, la disputa entre la Conalle y Pachacuti, la salida de Yacu, todas estas cosas terminan dividiendo o fragmentando el movimiento indígena en tres partes, ni siquiera en dos, en tres, el movimiento indígena está partido en tres fragmentos, eso le resta fuerza, eso le sumas la campaña por el Yasuní, la campaña por el Yasuní ya satisface una pulsión de cuidado del medio ambiente en el electorado, entonces en un contexto de inseguridad tan rampante, votar por el Yasuní y por Yacu empieza a experimentarse por la ciudadanía como un voto repetitivo, si ya estoy votando por el medio ambiente en el Yasuní no voy a seguir votando por Yacu, voy a utilizar mi voto mejor de otra manera. Todos estos factores están haciendo que Yacu no tenga la fuerza que tuvo en 2021, va a tener un piso importante, Yacu tiene un piso nada desdeñable del 10%, pero no sé si va a poder crecer más. Muy interesante, muchísimas gracias Agustín por su gentileza, por habernos acompañado. Un abrazo Agustín, gracias. Una buena invitación, una buena semana. Gracias. 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 Gracias.